Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos la tercera y anteúltima mesa de la educación en debate, que como decimos siempre, es un espacio que viene acompañando la Semana UNIPE virtual desde sus inicios, que piensa o trata de poner en consideración temas que son estructurales, transversales, urgentes y necesarios, desde un punto de vista siempre plural en cuanto a las concepciones, a los enfoques disciplinarios y a los posicionamientos políticos. Esta vez con una particularidad que se inició en el mes de marzo, que es reunir a dos especialistas para dialogar en torno a un tema sobre el cual, como estábamos hablando recién, parece haber acuerdos pero no siempre están así y permite ser enfocado de distintos puntos de vista y enriquecer un poco las temáticas. El mes de marzo fue el problema de la transmisión y hoy nos toca pensar el mérito y la meritocracia. Como decimos, el mérito y la meritocracia son cosas que están entre nosotros, que habitan la cotidianidad, que a pesar de todo esa presencia se confunden, que forma parte de un debate público no siempre claramente aludido, en el que aparecen distintas miradas y concepciones de la sociedad, de las relaciones humanas, del modo de comprender los vínculos. Y por un lado es habitual que el mérito se lo asocia al éxito y de inmediato se vuelva una mercancía, por decirlo así. Y también, en sentido muy diferente, se lo asocia o se lo suele vincular con el esfuerzo, con ciertas capacidades naturales, innatas o aprendidas, razón por la cual el mérito también es un vehículo de expresión de la diversidad o la pluralidad humana. Hay algo en torno a lo que merecemos que también pone en juego el reconocimiento de los otros, el reconocimiento de uno. En este caso le acercamos algunas preguntas a los especialistas que van a estar hoy, no para que las sigan ni para que las respondan, sino como una guía que encuadre la intención de este espacio. Y esas preguntas serán bastante simples. ¿Qué es la meritocracia? ¿Si es lo mismo mérito que meritocracia? ¿En qué radica la diferencia? ¿Qué sentidos y qué consecuencias se suscitan en función de esa diferencia? ¿Qué hacemos con el mérito? ¿Son necesariamente contradictorios el mérito, la solidaridad y la cooperación social? ¿Cuánto colaboran las circunstancias que rodean a un individuo con el talento y el esfuerzo que éste puede poner de su parte? ¿Qué relación guarda el mérito con el reconocimiento? ¿Qué alternativa hay a la competencia meritocrática? ¿Qué lugar tiene el mérito y la meritocracia en el mundo educativo? ¿Si éstas guardan relación con la noción de capital, con la noción sociológica de capital? ¿Y en qué medida el mérito y la meritocracia hacen a la vida universitaria? ¿Qué rol juegan las élites en esto? ¿Y cómo se traduce la meritocracia y el mérito en relación con las cuestiones de género o de raza? Bueno, hoy nos acompañan Daniel Malcom y Silvia Grimberg. Ahora los presento brevemente y mañana, como hablábamos recién, tendremos un diálogo entre Constanza Serratore, que está aquí presente, y Mariano Narodowski. La presento primero a Silvia, aunque el primero que va a hablar es Daniel. Silvia Grimberg es directora del Doctorado en Ciencias Humanas y el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas, de doble dependencia, CONICET-UNSAM, donde también se desempeña como investigadora principal del CONICET. Y como docente de grado y posgrado, es profesora titular en Sociología de la Educación y actualmente subsecretaria de Investigación de la UNSAM. Daniel Malcom es licenciado en Filosofía, profesor de Filosofía en la Universidad Nacional de San Martín, en las materias de Introducción a la Filosofía y Filosofía Política, y en la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIP. Daniel fue rector, normalizador y el primer rector en funciones de la Universidad Nacional de San Martín, y ex vicerector de la Universidad Pedagógica Nacional, además de un amigo emprendible. Bueno, gracias. Daniel, todo tuyo, dale. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Adrián, por la invitación y la presentación. Y vamos a lo que preparé con la primera observación que hacíamos el otro día, que en relación a un aspecto que tiene el mérito y la meritocracia, voy a tratar, con la ayuda de Silvia, de sacar el problema del mérito de un fuego que quema sin quemarnos las manos y sin usar guantes. Lo que sería en términos medievales es una ordalía. La prueba de Dios, la prueba de que alguien dice la verdad, es que pone las manos en el fuego y las puede sacar sin quemarse. ¿Y cuál sería el fuego que quema alrededor del mérito? Bueno, son las disputas ideológicas extremas que podemos caricaturizar diciendo que para algunos el mérito eso es todo y para otros es nada. ¿Y qué es malo ser meritorio? Bueno, no. Extremos que para ser suaves son desopilantes, digamos. En tal sentido, lo primero que quiero decir es que en el extremo de nuestras vidas, en el nacimiento y en la muerte no hay mérito. O sea, nadie nace y nadie muere por mérito. Aún el ser más esperado, el Mesías, tal o cual, no nace por mérito, se lo espera y se espera que después haga algo. Pero todos nacemos por otros motivos que ya los desconocemos y nadie nos consulta. Y cuando llega el momento de que la parca no lleva, no hay mérito que valga. Ahora bien, eso que está en el medio entre nacer y morir, que es la vida y no hay vida sin nacimiento y sin muerte, ahí aparece algo así como el mérito. Y ahí también se presenta un problema porque yo creo que podemos pensar que vivir también es un transvivir. Si nosotros pensamos en términos religiosos, las religiones que los musulmanes llaman las religiones del libro, o sea, el judaísmo, el cristianismo y el islam, está de manera diversa, también en otras religiones, está el hecho de hacer méritos para la otra vida, de diferentes maneras. O sea, vivir para un más allá, por eso yo digo transvivir, para un más allá de ciertas características. Donde seremos, si nos portamos bien en esta tierra, seremos premiados. Es cierto que vivimos en un mundo laico y de creciente lejanía con las religiones, pero estas estructuras conceptuales no quiere decir que hayan perdido fuerza e influencia, incluso transformadas bajo la forma laica. Y una señal de eso es el peso que tiene el futuro para la sociedad contemporánea. Y hay momentos que vivimos para el futuro, o sea, tenemos una especie de sustracción permanente del presente. Casi no hay presente, porque la ansiedad de lo que va a pasar mañana, pasado mañana, semana que viene, y qué va a pasar, y motivos para preocuparse hay, por supuesto. Hace una especie de desplazamiento temporal que incluye el mérito. Es una especie de acumulación de méritos para otro momento, para otras generaciones, inclusive. Las generaciones futuras. Y que tiene que ver con un aspecto que después, más adelante, voy a ver si puedo decir algo en ese sentido. La otra cuestión que yo diría es que, si bien mérito y meritocracia son cosas diferentes, es difícil encontrar mérito por afuera de una cierta estructura de varios méritos que conformarían una meritocracia como un sistema de valores para una sociedad y como también una forma de decidir jerarquías. Quién manda, quién obedece, quién hace esto, quién hace aquello. Es difícil separar una cosa de la otra. En tal sentido, yo propongo que se puedan tener en cuenta, de manera muy sencilla, un cierto esquema para organizar méritos y meritocracias. Tomando las palabras en términos todavía muy generales. Yo diría que hay dos especies de esquemas o de modelos. Uno, donde se tiende a un mérito colectivo. Estable. O sea, hay una cantidad de valores que representan a una comunidad, a una sociedad, y no cambian. Y hay repetición. Lo importante es repetir esos valores, lograrlos y ser meritorio de eso como parte de esa colectividad y merecer integrarla. El mérito personal está en coincidir y reproducir esos valores, esos valores de la comunidad. Acá el mérito es más bien mandato, obediencia y seguimiento. Y si bien puede uno ascender, por ejemplo, en un ejército, o en la estructura de gobierno, de mando, de la jerarquía social, que las sociedades diversas, antiguas o presentes han tenido, siempre reproduciendo esa especie de escala o de conjunto de méritos. Ese sería un modelo, un modelo que podemos llamar antiguo. Y el que podemos llamar moderno, y que tiende a ser en esta sociedad civil planetaria, mundializada, sería más o menos el que prevalece en nuestro mundo, en nuestro presente, sin que el otro esquema, que por más que sea antiguo, también existe, pero prevalece este. ¿Cuál? Es obvio, se tiende a un mérito personal, individual. No es estable, es inestable, va cambiando. El mérito es superación, mejora, perfección, perfeccionamiento, revolución. Acá es más bien elección, o parece que es elección, es libertad. Igual hay escalas de ascenso, las escalas de ascenso tratan de hacer coincidir la decisión individual con algo que hay que mantener. O sea, las sociedades, aún las nuestras, inestables y cambiantes, tienden a reproducirse. No descubro nada nuevo. En tal sentido, si bien nacemos y morimos sin mérito, es verdad que es difícil, si me ocurre a mí, ustedes por ahí tienen otra manera de verlo, es difícil encontrar una civilización donde no haya algo así como mérito y meritocracia. Signos de esto, por ejemplo, uno podría decir, en culturas arcaicas y aún en las nuestras, de diferente manera, los ritos de pasaje. Para pasar de la niñez o a la madurez, y hay que merecerlo. Y hay que hacer algo. Hay algo así como la prueba, el examen. Hay que pasar por una situación X de exigencia, salir solo y cazar, el animal más peligroso y volver vivo, no sé, lo que sea. Los ritos de pasaje, esto que decíamos, la ordalía, la prueba, el duelo, por ejemplo. Hace un par de años, Riddle Scott, que hizo Gladiador y que yo, hizo la película El último duelo. Es un ejemplo de ordalía. El que gana, tiene la verdad. Ahí está el éxito, la idea del éxito. Si fulano es exitoso, es porque Dios lo está avalando. Es una idea muy laica, pero tiene raíces religiosas, obviamente, importantes. Bueno, ritos de pasaje, duelos, pruebas, ordalías. Entonces, hablamos el otro día, una cosa, aunque sea para mencionarla, sobre todo para las civilizaciones antiguas, para los griegos, para los romanos, el peso del destino. Porque el destino anula el mérito. El tango lo dice, contra el destino nadie la atalla. Ahí está. Parece escrito por Sófocles o por Esquilo, digamos. No, es un tango. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la experiencia histórica de estos pueblos? Que hacen méritos, porque el griego compite, le encanta competir, la tragedia de la competencia, de tragedia, que se premiaba, etc. Pero que se enfrenta frente al destino, frente a lo inexorable, frente a aquello que hagas lo que hagas, tu vida está en manos de los dioses. Por ejemplo, Edipo Rey. Por ejemplo, Esparta. Una sociedad rígidamente meritocrática, en términos guerreros, y con procesos de selección, de quien queda adentro y queda afuera, sanguinarios. O sea, trato de decir que hay distintas respuestas frente a eso. Por ejemplo, frente al peso del destino, frente al peso de los antiguos, en los albores de la modernidad, Maquiavelo da una respuesta que es muy moderna. El destino está representado para él en la diosa fortuna. ¿Y cómo se la trata la diosa fortuna? Dice Maquiavelo. A los golpes. O sea, ahí aparece la potencia del hombre moderno. Enfrentar el destino, batallar con él. Y eso es la base del mérito, la conquista, el logro, el resultado obtenido, bien o mal, como dijo Adrián al principio, por el esfuerzo. Otras sociedades meritocráticas, en otro sentido, el mérito de las habilidades. Aún cuando hoy se habla, hay mucho discurso en favor del mérito, la meritocracia, hay a favor del, mejor dicho, hay en contra. Pero a la gente, a nosotros, a los seres humanos, nos sigue gustando aprender a hacer algo bien. Por ejemplo, tocar el violín, que no es una cosa fácil. Cantar, bailar, y ser un eximio bailarín, un eximio violinista, un eximio, ¿no? Ayer me crucé en un zan con un pibe, ¿te acordás, Coti, ese pibe de pelo largo, que cursó con nosotros, el primer cuatrimestre, medio gordito? Es bajista. Sí, sí, sí. Ah, bueno, me lo crucé, entonces me estuvo contando. O sea, tipo orgulloso de lo que hace. Y además, trasladando el, ¿no? Digo, ¿qué es la guitarra? No, yo toco el bajo eléctrico, me dijo un momentito. Entonces me explicó una serie de cosas, o sea, esto que dijo Adrián, al principio, el autorreconocimiento, ¿no? ¿Cómo yo soy digno para mí mismo? ¿Cómo descubro que soy digno para mí mismo? Si no es haciendo algo bien, es muy difícil, qué sé yo. Desarrollando una habilidad, ¿no? Incluso, respecto de los demás, digamos, porque si nadie espera de mí algo, yo no soy nada. ¿No? Entonces, no sé cómo se llaman los muchachos, pero cuando se reúnen a tocar, lo esperan a él, dicen, no, esperá a los fulanos porque él toca el bajo. O en el barrio, el albaní dice, no, me voy porque me están esperando mis compañeros, porque vamos a levantar una pared en los del vecino. Yo soy el que lo sabe hacer y le explico a los demás. Y eso es parte de su dignidad. ¿Cómo hacer para valer sin saber hacer algo? Incluso en términos técnicos. Y como, con esto termino, por lo menos, en este momento, como ejemplo de esas habilidades técnicas, muy antiguo, la sociedad china. Porque del dominio de la caligrafía, en el dominio de esa caligrafía maravillosa, que cada ideograma es una obra de arte, y según se sabe, es infinito, es el mandarín, en la escala, Mao tenía un mandarín, Chúa en la y era un mandarín. Y acceder a la escala más alta, era, una manera de hacerlo, era conocer una cantidad importante de ideogramas, que son miles, que es una cosa delirante, y dibujarlos. Y además, estructurar una burocracia estatal, con exámenes de escritura, para generar toda la documentación, que sostenía ese tipo de sociedad. O sea, un aspecto meritocrático, técnico. Bueno, le doy la palabra, Adrián, le doy la palabra a Silvia, o no sé qué hago. Por favor, dale Silvia. Que se lo merezca, si se lo merece. Que se lo gane. Me lo voy, a ver si me lo gano. Bueno, primero, hola, buenas tardes, todos, todas. gracias, gracias Adrián, por la invitación a la UNIPE, y bueno, y es para mí, sin duda, un honor compartir esta conversación con Daniel. Así que... Gracias, igualmente. Yo quiero iniciar esta conversación, mi parte, este diálogo de mi parte, retomando una conversación que yo tuve con una chica que hoy tiene, bueno, ya debe tener, debe estar cumplida 25, cumple ahora en octubre, que yo la conocí de muy chica. Ella, a los 23 años cuando terminaba la secundaria, yo la conducía en la escuela, trabajando en la escuela, ella me dice, nadie sabe la voluntad que le pongo a las ganas de tener un título, mejorar mi vida futuro, yo sé que a mí se me van a dar las cosas, voy a lograr mis objetivos, me voy a caer mil veces pero me voy a levantar. Bueno, después sigue, pero a mí lo que me importa de esto y para provocar y para tensionar algunas de las cuestiones incluso conversar tanto con Daniel como con la invitación de las preguntas de Adrián es, este me voy a caer y me voy a levantar mil veces y ese saber de ella que eso le va a pasar y que ya lo hizo. Y yo, ¿cómo es que llegamos a pensar de este modo? Si bien, por un lado, este es un diálogo que parece que porta frustración, en realidad lo que ya está narrando un logro un logro que le costó mucho y que sin duda tiene afinidades con los boletines, ¿no? El seguía así, serás el orgullo de tus padres y maestros, esfuérzate y lo lograrás. No hace mucho alguien me decía, no, es un buen estudiante pero como que no se esfuerza. Entonces, le fue muy bien en la prueba pero no le pongo 10 porque veo que le fue muy bien pero no tuvo el esfuerzo que ameritaba, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es que llegamos a amalgamar y a ordenarnos y a pensar de este modo? Obviamente hay aquí una especie de formación Foucaultiana en este cómo llegamos a pensar, a pensar de este modo y entonces en esa lógica lo que me importa es de alguna manera desandar estos enunciados y cómo es que se encadenan, se amalgaman y estructuran nuestra vida de este modo, ¿no? Porque estructuran nuestra vida incluso motivan, ¿no? Hay algo que tiene que ver yo tengo que poder seguir con lo que lograrlo y entonces en ese tengo que poder lograrlo me levanto una y mil veces. Sin embargo, sin duda hay algo de crueldad, ¿no? Porque no todos por supuesto esta conversación que yo estaba teniendo con esta diría amiga hoy es una chica que nació en uno de los barrios un asentamiento y vive aún en ese asentamiento y lo que ella estaba narrando es que ella sabía que vivir en un asentamiento traía todo eso consigo, ¿no? Entonces ahí yo creo que bastante de esta cuestión del mérito de la democracia y de las modulaciones propias, de los quiebres propios, de cómo se enlazan estos conceptos, estas nociones a partir del siglo XIX y diría mejor desde el fin del siglo XIX en adelante explican parte de esto, ¿no? Un poco como Daniel lo puso y yo no sería capaz, la idea esta del mérito tiene una historia larga y no es lo mismo y no ha sido lo mismo, no ha funcionado lo mismo ni funciona del mismo modo en toda la sociedad ni a lo largo del tiempo. Pero hay algo que sí tiene que ver con el modo en que el mérito se va a asociar a los logros y especialmente a los logros económicos que sí son bien de nuestro tiempo y diría incluso del siglo XX. Ahora, y tiene que ver con esta cuestión de, hay una frase que a mí siempre me queda dando vuelta cuando pienso en estas cosas que Sloterdijk dice, él dice, bueno, vivimos en una sociedad de competencia y en una sociedad de competencia supone per se que va a haber ganadores y perdedores. O sea, en una sociedad de competencia supone que va a haber ganadores y perdedores y que por otra parte lo que requiere sí es explicar por qué algunos ganan y otros no. Y ahí es donde entra el mérito, ¿no? En nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque el mérito empieza a jugar ya no en el sentido de lo que, del talento, sino que lo que vos tenés te hace merecedor de ganar una competencia en donde otros van a perder y que va a ser traducido a dinero. Entonces, yo creo que acá hay, perdón, y una cosa más, cuando uno piensa en estos términos quiere decir que los muchos perdedores no son un error del destino, sino que es parte de la lógica. Bueno, esto no siempre fue así y a mí me importa, no siempre fue así en el campo de la educación. En muchos otros, en otros momentos yo decía, a la escuela de caballería se iba el que ya tenía, ya era caballero, ¿sí? O sea, no siempre la educación funcionó distinguiendo ni generando esos caminos diferenciales o explicando porque algunas pierden. De hecho, en realidad, esto, tenías que ser caballero para ir a adquirir las habilidades que implicaba ser quien ya era. Hoy, no. Y esto es clave. Entonces, ahí, el mérito ya no está asociado al logro, sino que es al revés. Es una posición social, un logro que se tiene, algo que se tiene, y la educación viene entonces a hacer aquello que se logra al resultado de una posición social. Ahora, ya es, en el siglo XIX las cosas empiezan a cambiar un poco de cómo es pensada la educación en este juego. Y entonces, sin duda, la educación, eso que va a volverse la educación pública, es pensado como una formación general, como algo que es para todos, pero ya uno lo puede encontrar muy tempranamente en Condorcet, en la primera revolución francesa, y sin duda, a lo largo de todo el siglo XIX, en versiones argentinas, en Sarmiento, pero en general en todos los autores está que hay una formación general, una educación general para todos, y hay algo que después tiene que empezar a diferenciarse, en virtud, Dürgen dice, en virtud de lo que uno es llamado a ser, pero no explica mucho más. ¿Por qué vos sos llamado a ser médico y otro albanín? Bueno, ahí sí, en Dürgen hay una equivalencia de funciones, ya en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX, y yo creo que un hito clave en esto es Parsons, o sea, en la construcción del mérito asociado, del mérito escolar, ahí sí el mérito escolar, porque acá el mérito es escolar, es aquello que se consigue vía la escuela. en Parsons ya, él dice, bueno, hay una gran distinción que hace las sociedades contemporáneas, lo que para él eran las sociedades contemporáneas, y es lo que va a plantear es que hay roles, o sea, todos tenemos roles adscritos, en el caso del caballero era el ser caballero, o en nuestros casos es la posición, en nuestras sociedades, la posición social en la que nacemos, sin embargo, la gran diferencia que hacen la educación es que él rompe ese hilo, la educación ya no viene a confirmar una posición, sino que viene a brindarle a todas las oportunidades para adquirir un rol diferente al que se tiene, o sea, el adscrito, ya no es a la escuela de caballería van los caballeros, sino que cualquiera si hace mérito puede terminar siendo caballero, en nuestros casos es, esto, por supuesto, va a estar ligado de modo muy particular a la movilidad social ascendente, o sea, esto habilita que los relatos de mi hijo el doctor, o sea, toda esa promesa de futuro, de hecho, que porta la educación, está asociada a esa posibilidad que Parsons grafica en lo que él entiende que él está intentando explicar de cómo funcionan las sociedades, de la posibilidad a través de la educación de lograr algo de una posición social que no se tiene y en base a qué, y ahí en Parsons sí es muy claro en base al mérito, y cuando él va a hablar del mérito, él todavía no está hablando de ingresos económicos, pero sí habla del mérito y ese mérito va a estar asociado a el esfuerzo y algo que hasta el momento no era una cuestión, que es la inteligencia, de esa primer modulación por supuesto van a venir todo lo que después va a tener que ver con ya más adelante, en los años 60 lo que tiene que ver con la medición de la inteligencia, todos los test que van a medir el coeficiente de la inteligencia van a intentar mostrar cómo la inteligencia o a mayor seguir y mayor ingreso, o sea, mayores logros, porque al final los logros escolares son los logros económicos. Y esto pinta bastante bien cómo la educación empieza a jugar un papel clave en la explicación de las desigualdades, ya no es la posición social adscrita, sino que es cada individuo que se hace a sí mismo y en virtud de lo que consigue hacerse y aprovechar del sistema escolar es que se vuelve o va a ocupar una posición u otra. Yo creo que esto explica bastante por qué Nashi apunta tanto a ese título, a conseguir ese título y por qué le pone tanta voluntad, porque ella sabe que vive en una sociedad o espera en realidad vivir en una sociedad donde esa creencia en lo de ese título le hace una diferencia, porque así está estructurada gran parte de la explicación de la desigualdad. Entonces, sigo un poco más, no sé. Entonces, a esto la geografía la llamó la sociedad credencialista, que es una sociedad que sobre la base de las credenciales va a explicar y montar gran parte de las explicaciones de por qué unos algo y otros no, y incluso va a explicar por qué algunos son merecedores de mejores vidas que otros, en términos incluso de acceso a lo más básico. La sociología de la educación hizo bastante de discusión en torno a todas estas cuestiones y es ahí donde aparece un conjunto de autores que van a hablar del racismo de la inteligencia burdeo, incluso del racismo académico, y es que ponen en los logros educativos, en esa inteligencia más el esfuerzo, la explicación de las posiciones que se tienen. Entonces, en realidad, la posición que vos ocupás es porque sos más meritorio, son más inteligentes que otros, etc. La crítica de esto va a ser por supuesto esto y a la vez un autor como Biblia va a decir bueno, está bien ponerle que funcione pero lo cierto es que la posibilidad de aprovechar lo que ofrece la escuela está totalmente asociada al capital cultural previamente incorporado y al hábitus. Entonces, si vos querés medir el logro en virtud del mérito educativo lo que uno tiene que entender es que ese mérito escolar está asociado a un capital previamente incorporado, capital cultural previamente incorporado. Otros autores van a decir en realidad aparte de esto lo que hay es una distribución social de los individuos a través del sistema escolar que es lo que hace el sistema escolar y que en realidad se explica bajo las diferenciales de méritos y sobre todo en los años 60, 70 que se hacen tan fuertes los test de inteligencia se le quiere dar a la inteligencia la capacidad de explicar lo que en realidad son efectos de dominación o de reproducción de desigualdades que el sistema escolar no es más que una máquina distribuidora de posiciones sociales que solo vienen a confirmar la posición que previamente se tenía. Esto hoy se expresa ¿cómo? Bueno, se expresa en distintas cuestiones, se expresa en circuitos escolares que cada vez se diferencian más. Ahí me gusta decir en este contexto la escuela es en y por lo que se lucha porque claro de eso está hablando Nashi o sea en este contexto donde si la escuela distribuye posiciones sociales vía el mérito llegar a tener una escuela que te permita ser meritorio es clave en esas pujas. Y entonces hoy lo que tenemos es cada vez circuitos escolares más diferenciados y profundizados incluso lo que suele ocurrir es que cuando se universaliza o casi se universaliza un nivel del sistema escolar lo que ocurre es que se diferencia internamente ya no es tener una credencial como a principios del siglo XX sino que es quién te da la credencial quién es el que otorga la credencial porque ahí es lo que hace la diferencia esto lo han estudiado distintos autores los beberianos son injustamente reconocidos en el trabajo que hicieron estos en lo que ellos dicen el sistema escolar es un destruidor de estatus y por eso es que se puja ya no por obtener un nivel educativo o sea una credencial sino quién la da porque es el diferencial de estatus surge ahí después un debate en torno a esto y se dice bueno pero entonces quiere decir que esa idea de que la educación permite adquirir roles diferentes o sea funciona como una igualadora de oportunidades no estaría funcionando y es ahí donde empiezan a desarrollarse ahora eso que es lo que se va a plantear no necesariamente invalida la hipótesis de la distribución de roles de la posibilidad de adquirir un rol diferente en el scripto sino que lo que hace es la necesidad de corregir el punto de partida entonces ahí empiezan a desarrollarse y ya en los años 60 empiezan a desarrollarse y cada vez con más fuerza lo que se conocen como las políticas compensatorias que son distintas formas de compensar diferenciales en el punto de partida porque para que la competencia funcione no solo tiene que haber ganadoras y perdedoras sino que tienen que estar todos en las mismas condiciones de competir entonces lo que las políticas compensatorias vienen a hacer es justamente a decir lo que tenemos que cuidar es el punto de partida y ahí hay sin duda un montón muy diversas y diferenciales acciones programas etcétera que vienen a funcionar procurando compensar ese diferencial en el punto de partida pero lo que y con esto cierro por lo menos por ahora lo que quiero poner aquí para cerrar es que lo que no hacen estas políticas es cuestionar la competencia o sea ni el mérito lo que hacen es decir cómo compensamos para que las hipótesis del mérito funcionen la sociedad credencialista se vigoriza la idea de que la credencial es expresión de un mérito se vigoriza con estas políticas no es que pierde valor el mérito sino que lo que quieren decir bueno ahora sí compensamos las desigualdades compensamos las diferencias y lo que vamos a conseguir es que ese mérito personal e individual realmente consiga desplegarse dejo aquí por ahora no sé si vamos a retomar así si podemos hacer una pregunta hacemos por lo menos una más Daniel bueno yo tenía preparado también un par de observaciones respecto de respecto de una frase que podía ser esta la sociedad no funciona solo con el mérito por ejemplo no amo a mi hijo porque se lo merezca el padre y la madre no le da la mamadera al bebé de una semana porque hizo tal cumplió tal tarea y eso no se lo da se lo da porque es un acto gratuito de una calidad y de una muy especial ¿no? porque no es tan gratuito porque yo me veo reflejado en mi hijo y soy a través de lo que él es pero no estoy haciendo una medición de comportamiento para decir bueno hoy te doy media mamadera porque lloraste demasiado lo mismo yo diría con el maestro o sea cuando damos clase no damos la clase porque los alumnos se lo merezcan trato de dar la mejor clase posible porque es mi obligación porque se supone que es mi vocación y porque estoy para eso y porque por lo menos de entrada doy lo mejor a todos después algunos reaccionarán mejor o peor habrá algún diálogo no elijo de entrada dar una clase diferente porque los alumnos no sé qué cosa digamos sería una perversión eso perversiones hay que tener cuidado lo mismo el funcionamiento de la sociedad cuando vamos caminando por la calle y tratamos de no chocar con las personas porque hay algo de la urbanidad en el buen sentido de la palabra y pase usted primero y hay algo de buen trato y por ahí es el demonio y yo digo pase adelante y es satanás pero qué sé yo si se lo merece o no quién soy yo parece un ser humano bueno adelante lo trato o sea la sociedad funciona por una serie de gestos y de actividades que no están midiendo el mérito no digo que el ser mérito sea malo digo pero no todo está regulado por eso si no hay quizás hay cada vez menos no sé pero algo así como una cordialidad urbana con gente desconocida estoy hablando ¿no? por el cual uno saluda dice hola qué tal cómo le va pase usted por favor no sé algo así de un buen trato como si hubiera un mérito ¿qué es lo meritorio? no soy ni yo ni la otra persona sino esto que se llama la humanidad algo así del respeto del trato digno entre personas que eso es un mérito gratuito si valga la la contradicción también una cosa que quería señalar yo noté en la sabiduría popular yo digo Martín Fierro hay un problema con el mérito ¿no? porque es añudo que lo fajen al que nace barrigón esa barrera dura la naturaleza que a veces somos omnipotentes de que vamos a poder todo no, no, no algunas cosas podremos no, no este y nosotros somos profesores somos docentes y a veces nos damos cuenta que a lo mejor no explicamos bien porque no somos tan hábiles y esto vale también para los estudiantes que algunos son más hábiles que otros que otros que se bueno es así que se que voy a cambiar vamos a corregir la naturaleza humana es un experimento del cual yo no participo digamos quiero hacer que lo haga digamos me quedo con esta naturaleza humana que no sé si es muy buena soy parte de ella pero por lo menos la conozco digamos otra no me interesa digamos o sea ahí también hay y esto que decía Silvia ¿no? se está viendo el mérito pero como una una película una película que trabaja Richard Gere y tiene un amigo que es negro y no sé qué pasa en la situación con un choque dice entonces lo llama el negro dice pasó esto qué sé yo dice no le hice hablarle a la policía y decirle tal cosa no le digo escúchame soy negro escúchame me van a llegar me van a quedar a golpe pero que me preste así o sea hay condicionamiento ¿cómo se levanta con el mérito? ¿no? cuando hay siglos de opresión de marcar a una a una raza de sufrimiento ¿no? herencias biológicas herencias esto que estudió Piketty no parece un gran economista pero el tipo llamó la atención hay acumulaciones previas de capital y bueno eso marca digamos no es lo mismo partir de cero que de mil si bien es cierto que la una cierta idea de mérito y meritocracia también viene a llamar la atención y decir bueno no todo puede ser hereditario ¿no? el rey el hijo del rey bueno vos sos hijo del rey bueno pero tenés que ser bueno también si querés gobernar tenés que hacer méritos no vale solamente aquello que viene traído por un por un empuje X que no 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 sabemos muy bien cuál es eso que por ejemplo ¿no? maravilloso ¿no? este día soy rey porque Dios me lo Dios me designó buenísimo el argumento tenés otro digamos ¿no? un aparato conceptual para justificar que no hay manera de justificarlo eso ¿no? o sea cuál es el mérito el mérito de eso ¿no? también yo diría en parte en relación a lo que decía Silvia ¿no? el rol de la escuela ¿no? es complejo ¿no? pero claro también pesan yo diría una serie de méritos no dichos como decías vos bueno algunos dicen bueno usted va usted va a subir en la sociedad de acuerdo a su mérito usted se capacita pero cuando llega el momento me enfrento con un asesino o sea con la mafia con la delincuencia organizada con un tipo que no tiene que es un cínico un sádico un tipo que busca el poder todo el tiempo lo vemos esto ¿no? este y ahí juegan otros valores que no se enseñan en la escuela pero que circulan por la sociedad ¿no? la violencia física la violencia psíquica el tipo que no que el que miente el que el que engaña tuerce la verdad en este bochornoso reino de la posverdad estamos hasta acá de eso digamos ¿no? ¿cómo me enfrento? ¿con qué escala de mérito yo participo de esto que ya no es una competencia sino una guerra descarada ¿no? tremenda ¿no? y claro con situaciones de exclusión porque esto que no sé quizás es demasiado simple no tengo mucho mucho más para para decir pero me parece que que tiene un peso importante cuando no tenemos familia cuando no recibimos amor un trato digno cuando de niños estamos en la peor situación ¿cómo compensamos eso? ¿cómo se compensa esa falta? ayer la situación que vivimos con esta chica esta nena y estos pibes todo es miserable todo todo es una situación de destrucción este porque no es no es que son culpables le mataron a la piba son culpables pero ¿en qué estado están esos pibes? yo no sé una cosa además le han pegado a esa criatura le rompieron el estómago ¿qué es esto? ¿dónde poner el mérito ahí? no digo que no debería estar o sea es un problema muy complejo muy complejo y lo último por lo menos para mí bastante oscuro esto del mérito otra cosa que yo diría es el capitalismo está a favor o en contra del mérito el capitalismo es mérito grático el neoliberalismo es mérito grático yo creo que hay tanto para decir que sí como que no ¿por qué? porque el mérito hoy creo yo en alguna medida es un es un atributo abstracto vacío no está dicho claramente en qué hay que ser meritorio y la experiencia que tenemos es que ese mérito siempre se corre un poco más y que nunca lo logró alcanzar y se va muy bien pero mañana seguimos porque el celular número 48333 que tiene la versión todo todo logro o gran parte de lo que logramos se vuelve obsoleto en el momento en que lo conseguimos se vuelve obsoleto la máquina el aparato las relaciones personales y nosotros mismos no volvemos hay que cambiar el perfil dice la persona hacer el marketing de sí mismo cosas horrorosas pero sobre todo esta carrera loca de buscar un resultado sin llegar nunca a una plenitud no hay plenitud es como que Dios crea el mundo y no hay domingo no hay domingo sigue todos los días son laborables el universo no termina de construir y no descansa y no tenemos no tenemos Hegel el filósofo Hegel decía que la filosofía era el domingo en la vida una frase maravillosa o sea hay momentos que bueno ya está es esto y lo disfrutamos y lo y lo lo podemos contemplar pero bueno esta carrera loca de que hay un plus ultra que se va corriendo todo el tiempo hace dudar de que realmente el capitalismo esté a favor del mérito porque sin su mérito que finalmente se corre todo el tiempo y además van cambiando el perfil y con el otro aspecto que señalabas vos también Silvia que son la manía de los exámenes y de las evaluaciones y de las encuestas digamos o sea la BTV la verificación técnica vamos a llamarla BTP verificación técnica personal digamos todo el tiempo nos están probando verificados usted funciona bien hay que hacer talleres de reparación psicodramática para que el individuo funcione bien y evaluación de la evaluación de la evaluación encuesta de esta opinión que los profesores opinan de los estudiantes los estudiantes los profesores bueno esta esta sensación de que todo está por descontrolarse y hay una obsesión por el control porque hay cosas muy delicadas que se hacen por ejemplo controlar la energía que circula por todo el planeta es una cosa que no se puede hacer mal y que es lógico que haya controles digamos y cuando hay un accidente de esta naturaleza centrales atómicas o lo que fuera las consecuencias son impredecibles pueden ser gravísimas por eso la cultura del control no es cualquier cosa ahora estar controlando todo y vigilando todo el tiempo me parece una locura lo que nos somete una exigencia psicológica de consecuencias que no no sabría decir que siempre el ser humano compensa la depresión compensa eso algunos mecanismos porque se torna se puede tornar insoportable y una una última cosa un poco rapsódicamente ya que Silvia habló de la educación digamos algo de la universidad ¿no? que es una institución meritocrática para bien y para mal que funciona hasta ahora ya se ve poco ¿no? pero eso existía hasta hace muchos años 20 30 años los profesores que eran sádicos en los exámenes eso sucedía como decís vos no le ponían 10 a nadie porque dice el 10 para Dios 9 para mí cosas enloquecidas y el 8 para el mejor ¿no? y maltratar al estudiante o sea hacer del mérito algo 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 que no no es sano ¿no? una cosa es por ejemplo nosotros respetamos a una persona que sabe mucho de un tema y es una autoridad y le reconocemos la trayectoria las publicaciones el trabajo la formación de discípulos y es un gozo ver una persona cerca a nuestro que sabe que nos enseña y de ahí ahí está el mérito de ahí a a a perversa que las hay este y manipulación que en la vida universitaria no es tan agradable todo es muy lindo y simpático digamos ¿no? no vamos a entrar en 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 detalles hay hay criterios meritocráticos está el título de profesor de mérito ¿no? así que este y hasta ahora no vi nadie que lo rechazara se lo ofrecieron y lo rechazaron así que debe ser una cosa una cosa buena digamos ¿no? bueno nada este por ahora esto bueno retomo algo de lo que planteaba porque es de lo de la evaluación porque fíjate ahí es lo que me está llamando últimamente la atención que cada vez más se reclaman los reclamos vienen por presupuesto para la evaluación y menos yo no escucho reclamos para que el presupuesto llegue a las escuelas yo no veo pero sí es muy fuerte la puja para que haya más presupuesto para evaluar a la educación no digo que no sea importante evaluar la educación la pregunta es ¿qué se hace con eso? ¿en qué medida eso? esos rankings se traducen porque lo que está ahí puesto es la lógica del ranking cada vez más la evaluación de la calidad quedó atrapada en esta forma sí que es bien o que procura cierta lógica meritocrática asociada a los rankings hay algo que en realidad en los últimos años cada vez menos la evaluación está asociada a una curva normal ¿no? quién es normal quién es anormal eso ya no está de moda sino el ranking y en el ranking uno se puede mover permanentemente porque nunca se excede una vara cuando vos tenés el punto de lo perfecto no hay siempre se puede mover ¿no? siempre podés correr más rápido siempre siempre podés trabajar un poquito más sobre vos mismo para ser un poquito más mejor más mejor para ser un poquito más no me pasa que ahí y en esa lógica que vos planteabas Daniel con muchísima claridad es que se inspiran está ahí sí muy claramente la meritocracia la teoría del capital humano y la lógica ¿no? de la sociedad de empresas lo que vos llamas sociedad de empresas la sociedad de emprendedores ¿no? es como que te pone en una situación de ser permanentemente el ratoncito el hámster en la rueda que no vas a ningún lado no vas a ningún lado porque el punto no es llegar sino ese movimiento permanente de ponerte a vos en el ejercicio de revisarte y de mejorar de revisarte y mejorar por eso yo creo que hay una obsesión en el último tiempo por los rankings y por la evaluación asociada a esos rankings no digo que no sea importante la evaluación pero me parece que ahí hay un ojo para poner en términos de en qué medida eso se traduce en en diferenciales para las escuelas yo no he visto eso no he visto y me parece que en esto si hay una crueldad enorme que es quizá ahí va Cotillo cierro con tres cosas que la crueldad está puesta en ponernos en esa lógica de esfuérzate y lo lograrás cuando en realidad y aquí con esto quiero un poco empezar a cerrar lo que quería plantear cuando en realidad hay muchos que muchos que saben que de distintos modos esforzarse tanto no necesariamente les va a permitir lograr algo tan diferencial para sí mismos o para su vida etcétera acá dos cosas hay una cuestión que quizá vale la pena María Antona Gallar que era una socióloga que se dedicaba al mundo de la educación del trabajo ya decía la educación funciona en tiempos de crecimiento económico en tiempos de movilidad social ascendente como un trampolín o sea te permite y ahí funciona la hipótesis de Parson o sea un tiempo de crecimiento del empleo etcétera funciona como un trampolín y permite explicar probablemente el diferencial de posiciones sociales de muchos de nosotros de muchísimos no de cada uno de nosotros de muchos si uno lo compara con padres o abuelos probablemente mejoramos nuestras posiciones sociales y la educación no funciona como un trampolín ahora en tiempos de crisis donde ya el pleno empleo entró en crisis porque esa es una de las particularidades de la sociedad de la empresa que el pleno empleo no existe y en el tiempo de crisis económica lo que ella decía es la educación funciona como un paracaídas te ayuda a caer más bajo claro los que están en posiciones sociales por eso hay menos movilidad social probablemente nuestros hijos tengan la misma posición social con nosotros si es que consiguen tener esa misma posición social teniendo la misma credencial educativa o más o un nivel más y esto es lo que estamos viendo hoy por efecto de lo que decía de los circuitos ahí vienen los circuitos económicos o los los circuitos escolares o incluso esas diferenciales de quien otorga la credencial ahora lo que yo me y acá con esto a esto que llega lo que nosotros nos venimos encontrando mucho en nuestro trabajo de investigación en las escuelas es estudiantes y muchos muchos uno que valoran el profesor que enseña y probablemente ese profesor que enseña como decía Daniel que enseña independientemente de quién o sea de si sus alumnos se merecen o no se lo enseñan que enseña nos hemos encontrado con situaciones hasta divertidas entre comillas divertidas de alumnos un alumno aparte era uno que quedó emblemático en nuestro equipo porque lo encontrábamos en distintos años de la escuela y en distintas materias pero ¿qué haces acá? ¿no estás en tercero? no, no pero me gusta la clase de tal profesor porque me enseña entonces él se movía de aula en virtud de que quería escuchar a un profesor y a mí me parece que ahí así como a veces nos encontramos que no sé por qué nos sorprenden no debería sorprendernos con estudiantes que yo que sé que estamos haciendo una experiencia de laboratorio en el laboratorio una escuela está en un barrio en medio de un asentamiento etcétera etcétera y la fascinación y es más que vienen de otros cursos a ver la experiencia porque claro la verdad que es fascinante intentar ver en un microscopio que hay adentro y algo de esa voluntad de saber la voluntad del deseo de saber de la curiosidad que aparece en la escuela y ahí me parece que yo a veces digo ¿puede la escuela escapar a todo esto? y creo que que ahí están las pistas ¿no? ahí hay una pista muy importante porque mientras que le decimos a la escuela que tiene que enseñar cosas útiles sobre todo quienes saben que la escuela les va a permitir moverse poco lo que empiezan lo que encuentren de valor y de diferenciar en la escuela no es que enseñe a hacer un currículum sino encontrar un docente que lee un cuento que le recomienda una novela que la leen que la discuten o sea ¿qué te hace pensar? como me decía una estudiante una vez mira yo voy a la clase de filosofía y no me la pierdo nunca después de la secundaria porque la profesora de filosofía nos hace pensar punto no le gustaba eso y era ahí había un valor y ahí sí había un mérito diferencial pero que no estaba asociada ni a la carrera del hámster no está asociada al logro en términos económicos que supone que la meritocracia viene a explicar sino que había algo que valía en sí mismo y ahí me parece que hay puntas muy importantes para pensar el lugar de la escuela y me parece que desde ahí tenemos que pensar en la escuela o sea en qué medida en la escuela consigue ensanchar el pensamiento del mundo y yo creo y nunca me encontré con ningún estudiante y venimos en las escuelas de gestión estatal de los barrios más empobrecidos con urbano nunca me encontré con un estudiante que no valora el docente que le hacían pensar que enseñaba incluso hace muy poco un estudiante me decía y me pareció maravilloso a mí porque yo estaba pensando si iba a estudiar magisterio me decía a mí me gusta estudiar magisterio pero a mí me gusta el docente que explica no el que te manda a googlear porque yo googlear ya googleo no necesito que un docente me mande googlear yo ya sé a mí me gusta el docente que explica que enseña y aquí o sea que te trae un mundo otro que te ensancha el pensamiento del mundo y te conecta con otra cosa con algo que no tenés un libro que nunca conociste un pensamiento que no se te ocurrió pensar un mirar de eso fascinante que tiene ahí un laboratorio que es algo que no sé y que puedo saber yo creo que ahí es el trabajo primordial que incluso ese trabajo cuando ocurre es lo que sostiene hoy en la escuela no es otro y aquí con esto quiero me parece que también y con esto cierro por lo menos en este momento que hay una fantasía del me lo gané solo nadie se gana solo nada ni siquiera la vida y la muerte porque ahí como decía Daniel no te ganaste nada nadie se gana solo nada yo no me gané nada hubo mucha gente que me apoyó para que pueda estudiar sin duda mi familia pero no solo en la universidad me encontré con un montón de gente que me apoyó hoy mientras sigo trabajando no me gané solo nada es con los otros y con lo otro donde uno consigue cosas solo no te ganas nada ni y me parece que ahí está la otra cuestión ahí para tomar esta invitación y para cerrar tomando esta invitación Adrián Casillas es posible pensar ese mérito el talento y el reconocimiento de otro modo porque si es cierto que uno necesita ese reconocimiento pero para que eso ocurra tiene que haber un encuentro entre dos y eso requiere salirse de cualquier idea de individualismo porque quiere decir que vos te ganás si te ganás algo te ganás algo con nosotros con otros que te apoyan con otros que te discuten con otros que te ponen a disposición algo a veces quizá el que más hizo para que vos te ganes algo ni te lo acordás porque quizá lo que hizo fue sugerirte un libro y no te acordás porque fue un librero y ahí me parece que hay una punta también importante para pensar desde otro lugar esta idea del reconocimiento del mérito que es con otros siempre es con la cultura con lo otro con eso que se me presenta como algo diferente a mí y con los otros y yo creo que por ahí transita la escuela en la diaria o la escuela que consigue hacerse en la diaria incluso el trabajo docente el trabajo docente es mucho más interesante cuando se hace con otro el docente queda sin fuerza sin voluntad ni de enseñar ni de aprender cuando anda transitando entre una escuela y otra y no tiene tiempo de detenerse a pensar y mucho más de pensar con otro por eso creo que también en general el docente es tan afín a la capacitación a pensar cursos etcétera etcétera porque necesita escuchar a otros pensarse con otros cotejar con otros etcétera porque aparte es una necesidad trabajo docente en las soledades es imposible de ser realizada bueno dejo aquí así nos queda algún tiempo para gracias gracias Silvia bueno ahí estaba Coti que quería hacer alguna reflexión y por supuesto invitamos al resto que levante la mano y le damos la palabra bueno gracias Adrián Daniel y Silvia la verdad es que me hicieron pensar un montón y a medida que los escuchabas me van surgiendo ideas este me pareció sumamente enriquecedor la verdad que fueron y vinieron de la historia a la contemporaneidad este de una manera que lograron recrear un poco lo que decían yo lo pensaría un poco lo que decía Silvia me llevo la idea de que también creo que estaba implícito en Daniel me llevo esta idea de pensar en estas nociones quizá lo pongo en términos medio psicoanalíticos pero del deseo y la transferencia como fundamentales para pensar más allá del mérito y la meritocracia para escapar un poco de esta lógica y también el concepto de comunidad esto de nadie se salva solo siempre y yo venía pensando para mañana y esto es simplemente lo que les quería compartir porque el concepto que yo quería trabajar mañana es el concepto de precariedad el concepto de precariedad viene con Judith Butler ahora con Dario Gentili tiene como una historia y contemporáneamente es bastante poderoso para tratar de entender un poco lo que ustedes explicitaban recién que tiene que ver con cómo es la lógica del capitalismo etcétera la lógica del self-made man etcétera etcétera generar vidas precarias independientemente de las precariedades de dónde nace uno a dónde nace otro esta rata de laboratorio termina teniendo una vida precaria el docente que va y explica y le dice al estudiante Google es precario es de una precariedad que no tiene que ver solamente con la pobreza tiene que ver con Daniel con esto que nosotros trabajamos mucho que es la distinción entre el BIOS y la TOE qué formas de vida nos estamos dando así que a mí me parecía que el concepto de precariedad es como la contracara no sé qué piensan ustedes para pensar de alguna manera lo que lo que ustedes estaban diciendo como para continuar la discusión digo me fui al demonio entendí más o menos esto era lo que quería lo que quería como poner en discusión mientras los escuchaba no, no sí me parece me parece que es totalmente pertinente porque nada lo que no sé a nivel de la experiencia de vida cada uno tiene el hecho de que por más que logremos cosas nunca llegamos a una plenitud hace que todo sea por si precario entendés por endeble o por el momento o que mañana no sé ¿no? que al principio parece muy simpático que sé yo la aventura pero todo el tiempo así o sea todo el tiempo en alta mar en medio de la tormenta digo no hay un ratito para ir a la costa descansar un poco digamos un momento donde el deseo y el goce están activos pero tranquilos no sé cómo decirlo o sea cuando podés no sé tener un momento de vida contemplando algo o disfrutando de un momento con los seres queridos o o lo que fuera viendo una viendo una película escuchando música este leyendo poesía pensando o simplemente contemplar una tarde que termina o lo que fuera digamos esos momentos inútiles pero que nos dan plenitud y que nos hacen salir un poco del circuito de lo que dura media hora uno de los rasgos como bien dijo también al principio Adrián digamos es decir todo se hace todo se hace una mercancía así comienza el capital allí donde domina el sistema de producción capitalista se encuentra una inmensa acumulación de mercancías tomo uno del capital 1867 que diría ahora don Carlos una inmensa acumulación una recontra 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 inmensa acumulación donde necesariamente las cosas son precarias porque si las cosas duraran un poco más no habría sería otra una cosa que ya sabemos digamos la producción de objetos y de personas destinadas a ser obsoletas ¿no? así que sí me parece no sé no sé qué dice Silvia y Adrián el resto si yo tomo nosotros tomamos mucho trabajamos mucho con el concepto de precariedad y la distinción que hace Butler de precariedad ¿no? que a nosotros nos nos y coincido como nunca no lo había pensado así pero me parece que es una punta clave para pensar el lado B digamos como decías vos de la meritocracia porque Máster claramente distingue la idea de la precariedad en términos de las vidas precarias que es lo común a cualquier vida de la precariedad dice ella que la precariedad tiene que ver con la exposición diferencial que tienen las personas al poder ¿no? o sea como el poder los deja expuestos deja la vida expuesta y me parece que y ahí ella retoma y continúa y me parece que incluso dice que vidas merecen ser lloradas y ahí me parece y ahí retomo lo que decía Daniel ¿no? lo primero que uno piensa de la situación de ayer es que la verdad es miserable todo lo que pasó ahí todas esas vidas merecen ser lloradas por supuesto la nena es tremendo ¿no? pero toda la escena en la que eso ocurre y que también arroja a determinadas vidas diferencialmente ¿no? a esa exponen a la vida la verdad es que nosotros nos hemos encontrado a lo largo del trabajo de investigación con escenas que vos una vez con un nivel de claridad que tremenda un chico me decía bueno profe no te preocupes porque acá en la villa uno va a terminar la escuela es como que otro va a ir a trabajar y otro va a tener esto y lo otro ¿no? y por supuesto alguno va a salir a robar pero él no lo decía como esto es a lo que somos expuestos ¿no? o sea y a mí me parece que eso es un un gran tema que en general porque en realidad todas las vidas merecen ser lloradas diría Butler ¿qué vida no merece ser lloradas? y a mí me parece que ahí hay una punta sin duda Coti voy a intentar estar mañana para escucharte y si no lo voy a ver en YouTube porque me parece que ahí hay una hay una punta en la que yo hoy lo entré pero en ese punto toda vida merece ser llorada lo que pasa es que sí creo que parte de estas lógicas es que algunas vidas no merecen ser lloradas no son lloradas y creo que ese es uno de los grandes temas cuando admitimos que determinadas vidas no merecen ser lloradas ahí tenemos un gran tema ¿no? político sin duda seguro no es un problema político biopolítico político ¿no? entonces me parece que ahí hay un punto que cala muy hondo que cala muy hondo y que aparte bueno es parte de lo que está en discusión hoy antes de lo que pasó trágicamente ayer ¿no? que algunas vidas no merecen ser lloradas ¿cómo puede ser? el estatus político de la vida ¿no? es lo que está en juego ahí sí ayer quedó súper de manifiesto ¿no? me parece la antropología una cosa que estudia es la organización del llanto ante el muerto claro y están las señoras que se dedican a llorar a un muerto que por ahí ni conoce digamos o sea aún el más solitario de los tipos el día que muere alguien llora por él digamos es esto que decías vos ¿no? eso está organizado eso digamos entonces va la señora ¿viste? como una tarea ¿no? una cosa que digamos que que impide que el tipo que se fue aún cuando no tenga ninguna persona cercana un hijo o esposa que se yo alguien hace algo por él después al difunto y sigue conectado a esa comunidad o sea alguien llora por él aunque no lo conozco y aunque no se lo merezca claro ese es el punto porque yo no sé quién va a llorar ¿viste? y ahí lloran creo que en Sicilia siguen existiendo las lloran unos pueblitos claro eso lo estudió de Martino sí está en oeste tiene mucho también Marcel Mó qué sé yo está estudiado depende de los lugares y en el sur de Italia ha subsistido en el Islam es muy fuerte sobre todo en el norte de África Marruecos todo el llanto ocupa un lugar muy importante en la sociedad vinculado a la mujer por lo poco que sé digamos pero no necesariamente bueno no sé si el resto de los participantes quiere comentar alguna cosa yo quería decir que hoy apareció con más claritud claridad perdón el tema con mérito porque en las conversaciones previas de alguna manera aparecía cierta confusión como una asociación muy lineal en algunas ocasiones entre mérito y distinción cosa que no necesariamente es un signo igual digamos lo que hay ahí en el medio de esas cosas incluso para pensar el comportamiento fundamentalmente de las élites donde a veces hay una diferenciación por la diferenciación y el mérito no tiene no corre allá adentro lo cual habla es un síntoma también de época que esas élites tienen más el comportamiento de una oligarquía que de una aristocracia y ahí eso vuelve también en un punto más inhumano esta cuestión pero bueno hoy creo que al aparecer el mérito con más claridad también aparece la posibilidad de esta diferenciación muy bien muy bien bueno si no hay ninguna consulta en el comentario estamos ya en tiempo cumplido así que les agradezco a todos Silvia Daniel gracias por el esfuerzo Constanza muchas gracias y bueno nos seguimos viendo gracias mi agradecimiento a la invitación Daniel Adrián Silvia hay que discutir estas cosas estas y otros temas sí 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 totalmente y aparte salir desacomodarlas un poco me parece que desacomodar lo que creen es muy importante gracias bueno que sigan bien gracias a todos hasta luego gracias gracias Alejandra chau 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 hasta luego hasta luego gracias gracias Gracias.